Curro y Manuel muestran una decidida oposición al conde de Ayala en relación con Martina. Hacen todo lo posible para evitar que Martina sea obligada a entrar en el convento y sometida a las acusaciones del conde de Ayala. Al oponerse a la injusta acusación de Martina, ambos intentan disuadir al conde de Ayala de su decisión. Margarita también desempeña un papel importante en este proceso. Aprovechando su relación con el conde de Ayala y su influencia sobre él, se toma en serio la situación. Margarita advierte por última vez y seriamente al conde de Ayala sobre el futuro de su relación. Le deja claro que sus acusaciones contra Martina son injustas y tendrán un impacto negativo en su relación. El conde de Ayala hace caso a las advertencias de Margarita con la determinación de Curro y Manuel. El conde de Ayala, que empieza a sentir presión sobre él, finalmente se da por vencido y cambia su actitud hacia Martina. Estos esfuerzos conjuntos, que impiden el envío de Martina al convento y la continuación de las acusaciones, hacen retroceder al conde de Ayala. Así, Martina se libra de entrar en el convento y de las acusaciones del conde de Ayala. Este hecho supone un gran alivio tanto para Martina como para sus partidarios. Martina está agradecida a Curro, Manuel y Margarita por defenderla y plantar cara a la injusticia. Virtudes alberga sentimientos encontrados al escuchar las explicaciones de su suegra Josefa. Josefa justifica la repentina marcha de Martina diciendo que han sido desahuciados de su casa y que ya no pueden hacerse cargo del niño. Esta explicación complica aún más la situación de Virtudes. Josefa deja claro que se han visto obligados a abandonar su casa y que ya no pueden hacerse cargo de Martina por dificultades económicas. Esta situación es muy perturbadora y estresante para las Virtudes. La preocupación de que Martina no esté a salvo aumenta aún más la carga sobre los hombros de Virtudes. Una vez más, Virtudes se ve obligada a enfrentarse a una situación difícil. Las revelaciones de Josefa le recuerdan sus responsabilidades y se da cuenta de que debe hacer más para asegurar. El futuro de Martina En un torbellino interior, Virtudes empieza a pensar que puede hacer por el bienestar de la niña. María Fernández y Salvador deciden seguir adelante con los preparativos de su boda a pesar de los vaivenes emocionales entre ambos. Sin embargo, ninguno de los dos parece entusiasmado con los preparativos de la boda. El entusiasmo inicial es sustituido por un sentimiento de responsabilidad. María Fernández siente falta de entusiasmo a la hora de realizar los preparativos necesarios para la boda. Aunque se ocupa de detalles como la elección del vestido de novia y la preparación de las invitaciones, no disfruta tanto del proceso como antes. En el fondo de sus emociones, se pregunta si realmente quiere tomar esta decisión. Salvador se encuentra en un estado de ánimo similar. Mientras toma decisiones sobre la organización de la boda, se siente incómodo por dentro. Piensa en su relación con María Fernández y en si este matrimonio es el paso adecuado para su futuro. Ambos, sintiendo el peso de los preparativos de la boda sobre sus hombros, buscan el vigor y la pasión del principio de su relación. Este estado emocional también afecta a su comunicación. En lugar de compartir sus sentimientos, María Fernández y Salvador prefieren refugiarse en su propio mundo interior. Esto provoca un distanciamiento entre ellos. Santos intenta reducir la tensión entre él y Vera siguiendo las reglas establecidas por Petra. Sabe que reducir la tensión en su relación con Vera es importante para mantener su posición en palacio. La orientación de Petra se convierte en un consuelo y una guía para Santos. Santos presta atención a las sugerencias de Petra y modifica su comportamiento en consecuencia. En este proceso, busca formas de establecer un diálogo más constructivo con Vera. Gracias a los consejos de Petra, se esfuerza por ganarse la confianza de Vera y reducir la tensión entre ellos. Santos pretende mantener un ambiente pacífico en palacio estableciendo un equilibrio entre él y Vera. En este proceso, Santos también quiere librarse de la invitación de la duquesa de Carril al palacio. Para Santos es bastante peligroso perder su trabajo si se sabe que ha invitado a la duquesa de Carril. Por eso, toma medidas estratégicas para mantener en secreto la invitación de la duquesa. Santos es cuidadoso y cauteloso en palacio para mantener esta situación bajo control. Cruz está obsesionado con la posible relación de Alonso con María Antonia y se siente perturbado por esta situación. Le preocupa que una posible intimidad entre Alonso y María Antonia pueda alterar el equilibrio dentro de palacio. Con estos pensamientos en mente, Cruz decide presionar a María Antonia para que abandone de nuevo el palacio. Cruz intenta convencer de varias maneras a María Antonia para que abandone el palacio. Intenta explicarle que abandonar el palacio es la mejor solución para todos y que evitará problemas futuros. Cruz intenta por todos los medios acabar con la posible relación de María Antonia con Alonso. Sin embargo, María Antonia no cede a estas presiones y se opone firmemente a las exigencias de Cruz. Insiste en quedarse en palacio y no se toma en serio las palabras de Cruz. María Antonia insiste en tomar sus propias decisiones y moldear su vida como ella quiere. Ante la resistencia de María Antonia, Cruz es incapaz de lograr el resultado deseado y se siente cada vez más frustrado. La determinación de María Antonia desbarata los planes de Cruz y le deja indefenso. Cuanto más piensa Cruz en los posibles problemas que podrían surgir si María Antonia no abandona el palacio, más se preocupa. Manuel, en esta situación, hace una petición a Jana. Para Jana, esta petición puede ser incómoda porque Manuel planea ir con Jana a la cueva para encontrar a Pía y apoyarla. Manuel quiere actuar para ayudar a Pía a librarse de Gregorio y mantenerla a salvo. Jana duda cuando escucha la petición de Manuel. Piensa que ir a la cueva puede ser arriesgado y que Gregorio es una persona peligrosa. Sin embargo, la determinación de Manuel y su voluntad de ayudar a Pía convencen a Jana para unirse a la misión. Ambos saben lo importante que es apoyar a Pía y salvarla del peligro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.